Ahora, sin embargo, John, una cosa super disfrutable que tiene el juego es ir a caballo. O sea, en lo que es la península, es super disfrutable ir por ella. Pero es una tortura horrible ir a... ...en barco. Vale. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Toma por culo! Vamos a continuar hasta que aquí sean 300 metros Más o menos A ver Si encontramos algo más ¡Gracias! 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 ¡Hala! Vamos Vamos A ver Que ahora si hacemos un camino normal No preocuparse A ver, en teoría es... A punto hemos entrado en Mesenia, la verdad A ver, que vamos a tener que entrar de todos modos Pero leño, vamos a intentar Mantener un poco de orden ¡Vamos! ¡Hela! Vale ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, negazo, por favor Sube la montaña ¿Qué pasa? ¡Hela! ¡Vamos! ¡Hela! ¡Hela! ¡Precioso! ¡Tiarrón! ¿Tiarrón? ¿Tiarrón solamente es para tías, verdad? ¿O no? ¿Tiarrón? 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 ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Tiarrón? ¿Piarrón? ¿Fo? ¿Fi? ¿Os es nefo, gente? ¿Perdón? ¿Discúlpeme? Creo que no va a haber nada Me da a mí ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Negazo, no! ¡Negazo, no! Nos podemos caer a Mesenia ¡Negazo que caemos a Mesenia, no! ¡Negazo, no! ¡Negazo, no! Recuperamos altura ¡Negazo, no! ¿Ale? Cueva de la pena. Pena, penita, pena. Pena, penita, pena. Pena, penita, 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 penita. Vale. Pues fíjate tú, yo creo que no va a haber nada. Vamos a llegar al final ya por orgullo, en verdad. Pero ya está, ¿sabes? Ahora vuelvo. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, ¿en qué momento tenemos 92 oricalcos? Si hemos empezado la tarde con 50, ¿no? Oye, ¿qué puto sueño tú? Perdón. ¿Qué era? Vámonos ya. Joder. 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 Pau tiene razón, soy como una persona mayor, yo ya estoy viejo para esto. ¿Acampamento? Pau. No, 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 no. Vale. Otro al 100%. Dame las gracias ahora. En marcha. Vamos. 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 Vale. Desde luego, seguir los caminos no es la forma más entretenida, eso ya lo sé, ¿vale? Vale. Vale. Pero es la mejor para no saltarte nada. Vale. Vale. A lo mejor era la parte del plan, lo de arrollar y tal. Capón. Vici. A ver, tampoco es vicio. Transiciones. Son transiciones, está cargando el mapa. Vale. 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 hice por vicio. Eso sí que lo puedo decir que lo hice por vicio. ¿Y quién no? Pues una gran mayoría. Que se esperaba una cosa y... ¿Y quién coño iba a esperar eso? Hay que ser... No, porque la gente quería un Dead Space. O sea... Y tienes cositas parecidas al Dead Space. Lógicamente. Pero tío, no es un Dead Space. Hostia, pues... Pues menos mal, tío. El juego ha sido vapuleado a muerte en críticas. Yo, el único consejo que te puedo dar es que cuando lo juegues no pienses que es un Dead Space. Porque si lo vas a jugar pensando que vas a encontrar algo muy parecido a Dead Space te va a defraudar mucho. Que es lo que le ha pasado a la gran mayoría. Una gran mayoría de la gente lo ha jugado pensando totalmente en Dead Space. ¡Gracias! Exacto Pues a ver, aquí Aquí más o menos va por el estilo ¿Vale? Con la diferencia Tampoco te quiero Meter mucho contexto ¿Vale? Porque sé que te lo quieres Disfrutar y tal Pero La mecánica Principal de Dead Space Olvídala O sea, aquí no está Es un juego Que tiene Un 6-7 en todo No es mal juego Pero es un 6-7 en todo Y al final es lo que dije Cuando me lo pasé Es un buen juego Pero si me lo he podido pasar Y me lo he pasado bien Es un mal juego de terror Porque yo he sido un cagado Yo me asusto muy rápido ¿Vale? A tal punto de que cuando intentamos Jugar la saga De Dead Space No pude Porque me dio Me dio Me dio Respeto Así que Gente que Pues yo Ya te digo Que Que no te esperes Es un Dead Space Porque en lo único Que se le parece Es Que está en el espacio Bueno Que Que está en No, no en el espacio ¿Me entiendes? Que está en un sitio De fuera Ya está De hecho Si quieres compararlo Compararlo con el 3 Con el Dead Space 3 A mi no No me gusta comparar Pero Si hay que compararlo Con un Dead Space Sería con el 3 No me gusta En Calisto era dispara a los tentáculos, o algo así era. O sea, yo ya te digo, es un juego muy disfrutable, pero es muy disfrutable si te lo juegas como lo que es, una nueva IP. Sí, a ver, el creativo al final es el mismo que hizo Tetespace, era obvio que iba a aparecerse un montón, y también ha trabajado un montón de gente que trabajó en Tetespace. Fíjate, yo no lo pongo entre comillas, porque les ha pasado un efecto, joder, ¿cómo se llama el juego este? Hubo un juego hace no mucho que le pasó algo parecido, que dijo ser la reencarnación de algo. No me acuerdo exactamente qué juego era. Han querido jugar al señor marketing, que yo lo entiendo perfectamente, que lo aprovechen lo máximo posible. Pero, ¿qué pasa? No puedes decir que es el renacimiento, o sea, que no lo han dicho per se. Pero sí que hay directivos y tal que dijeron algo parecido. Es el renacimiento de Tetespace, cuando no es el renacimiento de nada. No es mal juego, pero es lo que te digo, es un juego normalito. Mola mucho, no impresiona mucho tampoco el gore, que tiene muy buen gore. Pero tampoco es que sea extremadamente salvaje, ¿sabes? de esto que dices. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un notable en todo! ¡Es un notable en todo! ¡Perfecto, cazador! Y eso no es malo, de hecho, un notable... ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Negasu, no caigas! Bueno... Sí... A ver, eso ha pasado un montón de veces, ¿vale? Que quieran revivir una saga y... Lo quieran hacer con un remaster, un remake o una nueva IP. Pero la manera es no decirlo. Porque en cuanto tú dices que esto es el renacer de... Lo que la gente va a querer es mínimo... Mínimo... Que en lo que se basaba esa saga... Eh... Se recupere. ¿Y los fans de The Space? ¿Qué es lo que echaron en falta en el 3? Pues que el 3 era más un juego de acción que de terror. ¿Qué hicieron en Kalisto Protocol? Un juego... Más de acción... Que de terror. Por eso digo, si hay que comparar el Kalisto Protocol... Comparalo... Con... Con Dead Space 3. La ambientación... Mola... Es notable... Mola mucho... Pero ya está. Porque el máximo de terror que... Que vas a tener... Eso pasa con muchas sagas. Ya... Sí... Pero no muchas sagas... Te... Te dicen... Este es el renacer de... Claro... Pasa lo... Pasa lo mismo si en Resident Evil te dicen... Ay no... Te dicen de repente...